Amigos, vamos a conversar con Rafael Mejía, director de Arte, Cultura y Turismo del municipio de Yauco, administrador del flamante y extraordinario Teatro Ideal de la Ciudad del Café. Rafael Mejía, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Saliendo ahora de trabajar, me estabas diciendo. Saliendo después de cositas que tienes que hacer, exactamente. Trabajar, mucho trabajo. Rafa, sin embargo, han surgido unos cuantos comentarios, tú sabes cómo es en las redes sociales, todo el mundo comenta y dice y habla sobre la administración y la manera en que se hace disponible el Teatro Ideal. Queremos que el público sepa cómo funciona, cómo se lleva a cabo un proceso de alquiler de una facilidad como el Teatro Ideal de Yauco, ese flamante, extraordinario recinto que tanto atesoramos en Yauco. Bueno, pues eso es bien fácil, te cuento. Para empezar, quiero que sepan que el Teatro Ideal abrió en 1919, estamos cumpliendo 100 años ahora este año, ¿verdad que sí? En 1976, el Teatro Ideal tuvo que cerrar sus puertas por falta de mantenimiento, en aquel entonces no lo manejaba el municipio. Yo recuerdo que para la época de los 90, Jennifer Abusigó fue una persona que empezó un movimiento para que el Instituto de Cultura en aquel entonces cediera el teatro al municipio de Yauco. Fueron varias y varias las cartas que tuvieron que hacer, etcétera, etcétera, para que eso ocurriera. Yo recuerdo ser estudiante universitario en aquella época y ya yo había empezado mi carrera como actor de teatro y había sido invitado por Jenny Rivera a participar de ese comité representando a la juventud teatral yaucana. Tuve el honor de ser parte de ese comité al principio y fue tan y tan difícil que en un momento dado yo hasta me fui de Puerto Rico, me fui a continuar mi carrera en Estados Unidos y eso todavía no había pasado. Años después me dice Jenny, mira, lo logramos, pudimos tener el teatro con nosotros para el municipio y se están haciendo las estrenas para que esto se remodele. Yo crecí al lado de ese teatro toda la vida y ese teatro para mí siempre estuvo, por decir, abandonado. Fueron 40 años, 41 años que ese teatro estuvo cerrado. Gracias a los esfuerzos de ciudadanos como Jenny Rivera busicó, como muchos otros, y como el pasado alcalde Abel Nazario, este teatro abrió sus puertas por fin en diciembre 16 del 2016, justo antes de que Abel Nazario pasara de ser alcalde a ser senador. Cuando comienza el nuevo cuatrenio, en 2017, el nuevo alcalde Luis Torres me hace el acercamiento para venir a Yauco a dirigir el teatro ideal y a dirigir y acompañarlo a él en la función como director de arte, cultura y turismo de este pueblo. Lo cual me fue un poquito difícil de aceptar porque tenía yo una carrera, gracias a Dios, en Nueva York en ese momento. Venía también de Miami, estuve un tiempo en España y Argentina, para que más o menos la gente que todavía no sabe quién soy yo o de dónde vine, he sido actor toda la vida. Tengo una carrera de actor, de director de teatro, de escritor de teatro, y luego me hice profesor universitario de teatro también. Y tengo una maestría en comunicación pública y periodismo, lo que me hizo trabajar mucho tiempo en Univisión, en el programa de Estreta América, luego trabajé para Telemundo en varios programas como reportero, como productor, y luego entonces como profesor universitario también. Luego llegué a Yauco a volver a mi pueblo a darle un poquito, a sembrar un granito de área de lo que es el arte y el teatro acá. Te lo digo porque muchas de las preguntas que hay hoy es que quién soy y de dónde vengo. No suelo poner muchas cosas en Facebook, porque para mí mi Facebook es algo personal. No suelo pautar quién soy, ni de dónde vengo, ni decirlo mucho, porque es que aquí la gente piensa que uno cuando dice las cosas es un poquito chango, pero yo creo que este es el momento de yo decir, bueno, estoy aquí, quiero que sepan que sé lo que estoy haciendo, y dirigir el teatro para mí es un honor, para mí es un privilegio, y es una responsabilidad muy grande. Pero lo primero que hay que entender es que el teatro ideal se abrió como teatro profesional, no se abrió como un centro comunal. Y hay unas directrices, hay unas reglas que hay que seguir. Directrices y reglas que no las puse yo, que estaban puestas antes de yo llegar, y hay que seguirlas. Que al principio la gente no sabía cómo se trabajaba, al principio la gente no sabía cómo se manejaba esto, pues he tenido yo que tener la difícil tarea de ir educando poco a poco al pueblo de cómo se maneja esto. Al principio venía todo el mundo, ah, quiero usar el teatro, quiero usar el teatro, pensando que era tan fácil como firmar un papel y usarlo. Y lamentablemente pues tuve yo que ser la persona que daba la cara y decirle a la gente, mira, no es tan fácil, mira, te voy a explicar las reglas. Hay unos costos de alquiler, pero también hay unos costos de técnicos, hay unos costos de alquiler, también hay unos documentos que se tienen que entregar para usar el teatro a nivel profesional. Tiene que ser una compañía productora con licencia de producción y licencia de comerciante para poder vender boletos. Eso es muy importante. Obviamente no todo el mundo, ni en este pueblo ni en área de los micrófeles, lo tiene. Otra cosa que tiene que tener un seguro vigente, hay dos pólizas de seguro muy importantes, que son el seguro de un millón de dólares y la póliza de un seguro de 300 mil, que son para daños a infraestructura y para daños a las personas que entren ahí desde el momento que comienza la función. O sea, son cositas que la gente no sabe, son cosas que uno tiene que orientar cada vez que vienen a solicitar. Yo estoy en la mayor disposición de alquilar el teatro, pero las personas que vengan aquí, las compañías que vengan aquí al teatro a solicitarlo tienen que tener esos requisitos de antemano. Yo los aviento muchas veces, como ellos no lo saben, se enojan, ay, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué son tan estrictos? Si yo lo que quiero es hacer una actividad. Porque pues así es, los teatros profesionales son así. Entonces, nos pasa, por ejemplo, que pues obviamente al estar 40 o 41 años sin teatro en Yauco, pues ha sido muchos años de que el público, una generación completa, de que no entienden ciertas cosas. Pero yo estoy aquí para orientarlos y no estoy aquí para sacar a nadie del teatro, no estoy aquí para escoger las personas, ¿no? Si es lo que se ha presentado en el teatro después que se volvió a abrir, porque una cosa también es lo siguiente, se hizo la reapertura en diciembre del 2016, Junior, tú estabas allí, pero luego vino el cambio de gobierno, vinieron unos cuantos papeleos que había que hacer y unos cuantos permisos que había que tener antes de comenzar a poner el teatro como teatro comercial, y pasaron esos primeros meses y de momento vino el Roca María, y se llevó techo, se llevó otras cosas, y hubo obviamente un tiempo sin luz, hubo un tiempo que se tuvieron que arreglar muchas cosas y que llamaron a las compañías de seguro para que nos dieran los permisos otra vez para poder abrir. Y en abril del 2018 fue que comenzamos otra vez la apertura como tal. Antes de abril del 2018 se habían hecho ciertas actividades ahí, mucha gente las comenta, actividades que pues la persona que estaba encargada antes que yo, pues tal vez ignoraba el proceso completo y no porque quiso, simplemente porque quizás no solo no lo leyó bien, y se hicieron unas cuantas actividades que no tenían los seguros, no tenían las licencias, no tenían etcétera, etcétera, y cuando llego yo se nos reclama, estamos hablando de departamento de Hacienda, departamento de Trabajo, diferentes agencias gubernamentales, se nos piden informes y se nos reclama que por qué se hicieron esas actividades o esas obras de teatro, las que fueran, sin esos permisos y sin esas licencias. Rafa, es correcto que inclusive compañías grandes productoras de San Juan cuestionan los tantos requerimientos que tiene el teatro ideal de Yauco. Te voy a decir que los productores profesionales que están acostumbrados a hacer teatro por muchos años no han cuestionado nunca absolutamente nada, absolutamente nada. Ellos ya saben cómo funcionan los teatros, y una cosa también que tengo que aclarar es que hay teatros que son privados y se manejan de una manera, y hay teatros que son públicos y son municipales como el de nosotros, como el teatro Tapia, como el teatro Yagüez, que se trabajan de otras maneras. Nosotros, todos los directores de los teatros que te acabo de mencionar, nos hemos reunido muchas veces para verificar cómo podemos minimizar ciertas cosas, pero cuando se trabaja con el gobierno no se puede minimizar nada. Y sí, los productores amigos míos que me han dicho, contra, pero en este teatro no me piden tanto, yo sí, pero este teatro es municipal, y para hacer el contrato con este teatro se piden un montón de papeles y un montón de documentos que a veces yo mismo digo, contra, qué mucho, pero eso es lo que hay. No puedo cambiar las reglas, no puedo cambiar cómo se hace un contrato con el municipio, nosotros mismos a veces nos da esta pena cuando ellos tienen que sacarle tanto permiso, pero así es, ni modo. Por eso es que tú ves... Rafa, sí, la... La organización que se hace en el teatro ideal, que se ha tratado de hacer por lo menos una mensual, para no abarrotar el teatro ideal de tanta actividad y no abarrotar al pueblo tampoco de tanto pago, pues se han hecho con compañías que tienen todos los requisitos. Ha venido mucha gente, te voy a decir una cosa, ha venido varias, no mucha gente, varias personas que han querido hacer ciertas actividades, y yo los oriento, y ellos van y buscan las cosas necesarias y regresan con sus documentos y pueden hacer el evento allí. Eso ha pasado también. Te pregunto, te pregunto, Rafa, si vamos a suponer que la clase graduanda de cuarto año quiera hacer una actividad con el propósito de recaudar fondos para su graduación y asista a tu oficina, los requerimientos para la clase graduanda de cuarto año de la escuela especializada, por ejemplo, puede ser la Escuela Superior Vocacional, puede ser la Loaiza Cordero, pero si cualquier escuela, cualquier clase graduanda va y te pide utilizar el teatro para una actividad, ¿no son los mismos requerimientos de una compañía que viene de San Juan productora, o sí? ¿Es lo mismo para todo el mundo? ¿Es uniforme? No, exactamente lo mismo. Hay diferentes estatutos para diferentes tipos de compañías, con fines de lucro, sin fines de lucro, etc. Lo que pasa es que muchas veces con las graduaciones es que el teatro, y la gente tiene que entender que el teatro de nosotros no es un teatro grande, es un teatro pequeño. Hay solamente 400 butacas. Y muchas veces para graduaciones no caben. No caben los graduandos, y no caben los papás, y no caben las demás personas. Hay mucha gente que ha venido y piensa que como el teatro se ve grande de afuera, piensan que es igual de grande adentro. Y lamentablemente, nosotros tenemos un teatro, lo que se llama teatro regional. No es un teatro grande. Y muchas veces, mucha gente a veces critica de que, ay, no traen la obra de Raymond, o no traen la obra de Iris Chacón, o no traen la obra de tal cosa. Créeme que yo conozco a todos esos productores. Yo he trabajado por 25 años en teatro en Puerto Rico, y empecé mi carrera en San Juan. Yo nunca trabajé en Yauco en teatro. Trabalé en San Juan, he trabajado en Nueva York, en Miami, etc. Y a todos los conozco, a casi todos. Y yo me doy la tarea de irme a San Juan, a veces se amar al mente, y doy propuestas de lo que es el teatro. Pero cuando un productor quiere mil butacas, el teatro de nosotros no es viable para ellos. Y ya entonces, pues no podemos tener la obra tal que la gente quisiera. Por eso es que muchas veces, yo mismo voy a Bellas Artes a ver ciertas obras, porque no pueden venir acá, al teatro. Acá vienen obras más pequeñas. Obras que el productor gana con 400 butacas. Aquí viene mucho stand-up comedy, aquí vienen obras de comedia, las que han venido, que se van de gira por Puerto Rico y van a teatros más pequeños. Pero lamentablemente, musicales grandes, obras de teatro con mucha nómina, con muchos actores, con bailarines, no vienen al teatro ideal. No por el escenario, el escenario está perfecto. Es porque no les funciona monetariamente a ellos dar una gira de San Juan para acá con solamente 400 butacas. Pero en el caso de la escuela especializada, ellos tienen su programa de drama. Ellos presentan unas obras muy bonitas allá con 20.000 incomodidades en el Teatro José Arturo Giovanetti. Si estos estudiantes pudieran utilizar ese teatro, o no es viable utilizarlo para las clases graduandas, presentar sus pequeñas obras, más espacio para más gente, ellos recolectan para sus clases graduandas. ¿Es posible o no es posible que la clase graduanda X o Y pueda utilizar el teatro para presentar una obra, no para la graduación, sino para presentar una pequeña obra? Mira, en el Teatro Ideal, el año pasado, se presentaron varios conciertos, básicamente, de la escuela especializada. El profesor Isai Ponce y otros profesores, inclusive, también la escuela de Ponce, la Universidad de Puerto Rico de Ponce, vino con el coro y con la experta sinfónica que presentaron acá en Yauco. Eso se hace como organización sin fines de lucro y no pueden cobrar. Porque entonces, al no ser actividad comercial, se cambian los estatutos. Hay unos estatutos en el reglamento para ese tipo de actividad, pero no puede ser con fines de lucro. No pueden cobrar entrada, no pueden cobrar donativo, nada, debería ser gratis para los padres, para los invitados. De esa manera, sí. Muchas veces, obviamente, y yo los entiendo, tanto la escuela de teatro como otras escuelas, cuando hacen obra de teatro, cuando hacen shows, pues ellos quieren cobrar la entrada para sacar fondos, no solamente para las clases graduandas, sino para la escuela. Pero entonces, no se puede. Como está establecido el reglamento, no se puede. Lo hemos intentado varias veces, yo he estado en conversaciones con la directora, etcétera, etcétera, y es, o no cobras, o no se puede presentar, porque no podemos hacerlo de esa manera. Otra cosa también es que las escuelas no cuentan con las pólizas de seguro específicas para el teatro. Nosotros tendríamos que en un futuro, que eso es una de las propuestas que yo también he dado, para enmendar ese reglamento para que esas cosas sí puedan pasar. ¿Entiendes? Pero, cuando se establece el teatro como teatro profesional, bajo los estatutos de teatro municipal, que es como te digo, el tapia y el jagués y el ideal, no se puede entrar al teatro si no tienen los seguros, las pólizas de seguro necesarias, porque en caso de que le pase algo a alguien, ya sea un actor, un bailarín, o alguien del público, esos seguros son los únicos que cubren. Y el municipio no tiene los seguros tampoco para cubrir eso. Entre una de las personas que hace comentarios en el mismo post, que originó una controversia esta tarde, hay una persona que alega de que un grupo de estudiantes de drama, que ya están en la Universidad de Puerto Rico estudiando drama, acudieron a su oficina para presentar la obra El Principito, en Yauco, y que con todas las trabas y requisitos y cuanta cosa hay, se vieron precisados a ir a San Germán, al Teatro del Sol, a presentar a la obra. ¿Eso fue cierto? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Conocés ese caso? No, no es cierto. Han venido otras compañías, inclusive otras escuelas, pero esas en específico no. Cuando lo leí, dije, wow, fíjate, si hubiesen venido, a lo mejor lo hubiesen tenido, a lo mejor lo hubiesen hecho sin fines de lucro, pero no, conmigo no hablaron, por lo menos conmigo no hablaron. Se hablaron con otra persona en el teatro, o se hablaron con otra persona en la alcaldía, conmigo no fue. Ok. Entonces, critican mucho la manera en que se trata a la gente, la manera en que se le dice que no, no sé si tú te sientas y le explicas, cómo se le dice a una persona o a un grupo que quiere producir algo pequeño, como tú bien dices, y no tiene los recursos para pagar seguros, para pagar... Mira, Junior, eso del trato, el supuesto trato de los que la gente se puede estar criticando, eso es relativo y eso es también subjetivo. Lamentablemente, cuando yo acepté este puesto, sabía que yo no iba a poder complacer a todo el mundo. Yo no iba a complacer todo el tiempo a mi jefe, yo no podía complacer todo el tiempo a mis compañeros, yo no podía complacer todo el tiempo al público, ni siquiera no puedo complacer a mí mismo en este puesto, ¿me entiendes? Y una de las cosas que uno dice es que tiene que tener un poquito el cuero duro, porque la gente, cuando tú le dices que no se puede, inmediatamente se enojan. Yo no sé qué es lo que pasa en este país, que la gente inmediatamente se enoja contigo y habla mal de ti, porque tú simplemente le diste una negativa. Mucha gente también entiende y dicen, ah, pues lo quiero hacer de esta manera, el año que viene. Ahora mismo hay un productor que no voy a mencionar el nombre, que el año pasado vino donde mí y vino a la oficina, y me preguntó, yo quiero aceptar la actividad. Y dije, bueno, necesitas esto y esto. Y me dijo, ¿cómo? Y dije, sí, lo necesitas, esto y lo otro, bla, bla. Y por varios meses ese productor ha estado llamándome, ¿cómo hago esto? Y oriéntame con esto, y oriéntame con lo otro, y yo saca este permiso, te vas a tardar tan... Y mira, el productor hoy día volvió un año después y este año está produciendo en el Teatro Ideal, pero él pasó el trabajo de sacar los documentos y de sacar una licencia y de hacerse productor profesional. y ahora él puede no solamente trabajar en el Teatro Ideal, puede trabajar en todos los teatros de Puerto Rico y hacer su obra de teatro como Dios manda. Pero él tuvo la humildad de entender por qué no se podía en ese momento. si fuera por mí, Junior, entraba todo el mundo, y si fuera por mí hasta no se cobraba nada, pero tienen que entender también que es un teatro profesional que tiene un mantenimiento y que tiene muchas cosas, muchos requisitos. Si se deja entrar a todo el mundo allí, ¿cómo se mantiene eso? Se vuelve a cerrar, Junior, realmente, ¿entiendes? Una de las cosas que la gente no dice es que cuán contentos quedan los productores que han llegado a trabajar, los actores, los staff, etcétera, etcétera, hablan mucho de que el teatro está súper limpio, súper bien mantenido, que todo es muy organizado, que entrar y salir, la experiencia de trabajar en el teatro con todos nuestros técnicos y con todos nuestros staff es una experiencia muy organizada y muy placentera. La gente que queda complacida es la gente que sigue las reglas necesarias. Obviamente, la gente que va a criticar siempre es la gente que no pudo hacerlo o que no quieren sacar los requisitos, los permisos, que no tienen el dinero para pagarlo o que no quieren pagarlo. Y entonces, pues se van enojados. Muchas veces me dicen muy amables, pero después van y hablan a ese lado. ¿Qué yo voy a hacer? Yo no puedo complacer a todo el mundo, lamentablemente, me encantaría hacerlo, pero no se puede. ¿Cuánto cuesta? Como mencioné en un momento dado, el teatro ideal no es un centro comunal. El teatro ideal es un lugar profesional que requiere unos reglamentos y unos requisitos para poder usarse. Mucha gente ha pensado al principio, ya no tanto, pero al principio llegaban, mira, quiero usar esto, mira, ahí querían hacer hasta cumpleaños. Pero no se puede. No se puede. Y para todo hay que irse con el reglamento. Lamentablemente. Rafael, ¿cuánto cuesta, vamos a suponer, con cuánto tiene, cuál es el depósito que se requiere para una compañía comenzar de inmediato a promocionar una obra, la que sea, en el teatro? ¿Cuánto cuesta? Así el proceso. Si tú eres un productor profesional, vamos a suponer que tú no tienes una compañía profesional. Me llamas y me pides que si la fecha tal está disponible. Le digo, si la fecha tal está disponible. Me dice, yo quiero entonces hacer la obra tal. Lo primero que yo le mando es la solicitud. Ellos tienen la solicitud con todos los requisitos y me mandan la certificación de la compañía. A la vez que yo veo que es una compañía profesional que tiene la licencia vigente, entonces, les llamo, les digo, se aprobó la solicitud, el depósito es 100 dólares por función. El costo de la función es 450 dólares por función. Entonces, solamente tienen que pagar el depósito. Ellos lo tienen que saldar a la vez que firmen contrato. El proceso comienza a la vez que ellos se pasan la fecha con sus 100 dólares. Empieza el proceso de ellos buscar los papeles que ya tienen y hay unos papeles que son, que se tienen que cambiar mensuales, algunos que se cambian cada tres meses. Eso depende del departamento que sea. Cuando ellos consiguen todos los papeles, ellos mandan esos papeles, no a mí, lo mandan directamente a la oficina de Secretaría Municipal. Allá, la gente de Secretaría Municipal verifica que todos los papeles estén al día, hacen el contrato, el alcalde lo firma y entonces llaman a la persona para firmar y pagar su patente de comerciante. A la vez que se haga todo ese proceso, después ellos se llevan el contrato y tienen que sacar otros papeles para después entregarlo y tienen que saldar con la oficina de recaudaciones porque todo ese dinero que entra, entra a la oficina de recaudaciones directamente, no entra al teatro. Y entonces allí ellos ya cuadran con el proceso, se hace la carta de referenda de boletos, se les da el permiso para todo y hacen su propia promoción. Otra cosa que quiero que entienda la gente también es que las obras de teatro del teatro ideal no las produce el teatro ideal. El teatro ideal es un centro artístico para alquilarlo a compañías. Así se está trabajando por ahora. Que en un futuro pueda producir, eso podría pasar, pero en estos momentos porque estamos básicamente, llevamos un año, en abril del año pasado que se empezó a trabajar de esta manera, pues entonces mucha gente piensa ¡ay! pero no hacen esto, no hacen lo otro. Es que no, nosotros somos un centro que se alquila, un teatro que se alquila por esas compañías. A la vez que ellos llegan hay producciones que hacen una promoción grande, que la ponen frente al teatro, hay producciones que hacen su promoción en los postes, hay promociones que no ponen promoción, punto, que solo lo hacen en redes sociales, el costo de las obras de teatro, el teatro ideal no tiene nada que ver con el costo de los boletos. El costo de los boletos lo decide la producción. La producción tal puso el costo de los boletos. Ellos siempre nos preguntan, yo siempre recomiendo que los boletos de Yauco sean a 20 dólares, que es un precio razonable para nuestra comunidad de Yauco. Hay productores que lo han puesto a 20, a 23, a 25, hubo una obra de teatro que lo puso a 28, yo les recomendé, yo creo que está muy caro, pero yo no tengo, yo simplemente recomiendo y esa obra en específico fue la más vacía que hubo en el teatro ideal y nos culparon a nosotros porque esas productoras eran bastante problemáticas. Ay, pero contra, pero que si quieres usted dice que lo pusieras a 20 pesos, ¿me entiendes? O sea, mucha gente dice, ay no, pero yo no voy a pagar 28 dólares, mejor pago 20 dólares, en otras, ¿entiendes? Que hay que ir también viendo dónde es que tú estás, un teatro de 400 butacas, un teatro que es en Yauco, para mí, no debe costar un boleto más de 25, pero yo no soy el que decido la cantidad de boletos, mi staff no es el que decide el precio de los boletos, ni siquiera el alcalde decide el precio de los boletos, el precio de los boletos lo decide la compañía privada que está alquilando el teatro y son los dueños de esa obra. significa que para un grupo pequeño, vamos a suponer, me reitero, en la clase, en el programa de drama o de música de la escuela especializada, porque he ido a ver las obras de ellos en el teatro José Antonio Giovanetti y son muy buenas para, con los pocos recursos que ellos tienen, el poco espacio, la incomodidad y sin un buen sonido, sin una buena facilidad, ellos hacen maravillas, me imagino que sería bueno, significa que hay que cambiar unos reglamentos para que sea más accesible a estos grupos de estudiantes de clase graduanda, ya sea de sexto grado, de cuarto año, hay que cambiar unos reglamentos para que ellos puedan tener acceso a utilizar el teatro. Ellos lo pueden usar si no cobran la entrada, si no cobran la entrada, que es una actividad sin fines de lucro, que es una actividad que está completamente gratis para el público, aunque ellos repartan unos boletos para que no se pasen de las personas, ellos lo podrían hacer. Lo que pasa es que yo los entiendo, ellos quieren sacar sus beneficios, tienen todo el derecho porque yo soy actor, soy productor, las obras se tienen que pagar. Contrario al comentario que hiciste tú mismo en el Facebook hoy de que el arte no se debe cobrar, sí, el arte se debe cobrar. Yo estudié arte y tuve que nadie me pagó mis estudios, los pagué yo. No, no, no es que, no es, no quise decir, no quise, mira, yo entiendo, mira, Rafa, yo entiendo que nadie trabaja por amor al arte, yo entiendo eso y eso no fue la intención decir que sea gratis, lo que sí entiendo, y ahora tú me explicaste que hay unos reglamentos, pues esos reglamentos hay que seguirlos, si es sin fines de lucro, sin fines de lucro no se puede cobrar, eso tú estás explicando y lo entiendo muy bien. Lo que sí quiero, quise aclarar es que no debe ser para unos pocos y no para la masa, para la gran cantidad de gente, porque, 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 porque hay muchas veces, Rafa, escúchame, Rafa, escúchame, hay muchas veces, Rafa, escúchame, hay muchas veces que el arte y la cultura como que se separa para unos pocos de una clase social y no para la mayor cantidad de las personas de una clase social más, por decirlo así, más baja, o sea, que se quiere dar la impresión de que si no tienes dinero no puedes entrar al teatro ideal a ver una obra, si no tienes dinero no puedes entrar aquí, no puedes ir allá. Lamentablemente, si la obra que venga, si no tienes cómo pagar el boleto, pues no puedes entrar, eso es un hecho, en este teatro y en todos los demás, a menos que se haga obra de teatro gratis, por eso es que yo, además de hacer esto en el teatro, yo me empeño mucho en hacer muchos festivales, muchos concertos y muchas actividades en la plaza pública y tú muy bien sabes que el año pasado trajimos por primera vez en la historia de Yauco a la Sinfónica de Puerto Rico. Sí, sí, sí. La Sinfónica de Puerto Rico cuando coordinamos las cosas me dice, pero vamos al teatro, porque yo no estaba acostumbrado a ir al teatro, pero es que en el teatro solamente me caben 400, mientras que yo quiero que todo el pueblo que venga disfrute de la Sinfónica de Puerto Rico porque lo estamos pagando nosotros, o sea, es una cosa que está pagando en municipio y allí tú sabes muy bien, no sé si tú estuviste allí, pero había más de 1500 personas en esa plaza, estaba abarrotada la plaza y eso era para todo el mundo, no solamente para la gente de clase social alta, claro, la gente que le guste la Sinfónica. Asimismo, el año pasado trajimos a Circo Fest por primera vez a Yauco y también estaba abarrotada la plaza, gratis para todo el mundo. Eso te da... ...grandes y también, o sea, las fotos de ahí súper abarrotadas la plaza también. Eso te da... ...este concierto último de Navidad en el Cafetal que trajimos artistas buenísimos, todos son gratis para el pueblo de Yauco. Si solamente nos empeñáramos en hacer las actividades del municipio en el teatro, ahí sí que te diría yo que estamos siendo una élite bien fuerte porque solamente vamos a tener espacio para 400. Por eso, por eso, por eso, mucha gente le encantó a los de Robles, también fue gratis, o sea, estamos dando un balance ya en el teatro, pues sí, en el teatro pues se paga para entrar. Rafa, precisamente. Y la gente que no tiene el dinero pues no, o la gente que no quiere pagar por ir al teatro. Rafa, por eso. Porque pues echa gente, y te voy a decir algo, esto ha sido una batalla para nosotros los artistas de teatro. Mucha gente te paga los 7 pesos para el cine, pero no te pagan 20 para el teatro. Por eso precisamente, por eso precisamente, por el éxito de esas actividades que acabas de mencionar, la presentación de la sinfónica, la presentación del circo fest, precisamente por ese éxito, por ese éxito que tuvieron esas actividades de gratis, precisamente por eso fue que yo escribí el comentario, porque debe ser abierto para todo el mundo, no gratis, pero accesible a todo el mundo, es lo que yo quise decir. Sí, pero el teatro recuerda que el teatro es otra puerta, el teatro no puede ser gratis para todo el mundo, a menos que venga una compañía de teatro que haga funciones gratis, porque son auspiciadas por municipios, auspiciadas por otras entidades, así. Hay muchas compañías en Puerto Rico que dan funciones gratis, que dan funciones gratis. Yo trabajé como actor en muchísimas obras de teatro que eran gratis para el público, a nosotros los actores nos pagaban, pero eran gratis para el público porque tenían fondos de diferentes auspiciadores, eso sí se hace. No estamos, mira, la gente no está pidiendo que todo sea gratis, o sea, ni todo sea gratis, no todo sea barato, pero que sí haya, porque hace tiempo que no vemos, que no escuchamos que se presenta algo para el público en general para que todo el mundo pueda asistir, sea gratis, auspiciado por el municipio, sea como sea. Yo estoy seguro que si se le hace una propuesta al alcalde, que es tu jefe, el alcalde va a estar de acuerdo, el alcalde va tal vez a de alguna manera colaborar con la clase que sea, con el grupo que sea, el grupo de drama de la especializada, de la... Y no ha hecho, lo ha hecho. Yo estoy seguro que lo harían, pero que se haga con más frecuencia, que sea más, que veamos más ese... Para que ese talento nuevo que se está levantando y tú tienes que estar de acuerdo conmigo o tú eres estudiante de drama, estudiaste drama y eres actor, ese talento nuevo que tenga la oportunidad de presentarse en un recinto como el teatro ideal sin que se le pongan tantas trabas, sin que se le haga tan difícil. Mira, imagínate, que te acabo de explicar en los últimos minutos y tú sigues utilizando la palabra traba. Ya ves por si no me entendiste. No, no, no. ¿Entiendes? No es que utilizo el término traba, utilizo el término traba, pero las trabas, estoy hablando de los requisitos de ponérselo difícil a la gente. Las trabas que estoy mencionando es que se lo pongan difícil a la gente y que sea más accesible que... Porque una clase graduada no puede sacar 600 dólares para pagar a unos ungieres. Una clase graduada no puede sacar 450 dólares por función para pagárselos al teatro. Tú sabes que no se puede, eso es imposible. Primero que todo te voy a decir que el comentario de 600 dólares estuvo bien erróneo hoy, lo exageraron muchísimo. La compañía de nosotros no son empleados nuestros, así que yo no voy a decir sus tarifas, pero 600 dólares no es. El teatro pues sí cobra una tarifa porque de algo tiene que subsistir. Las escuelas están todas bienvenidas a hacer lo suyo, pero tienen que pasar por esos requisitos. Lamentablemente pues sí, hay que pasarlos, como te dije, no me los inventé yo, yo los pondría con menos, yo lo haría mucho más fácil si el teatro por ejemplo fuera privado, pero así mismo te puedo decir también que hay mucho comentario sobre el teatro escolar. El teatro escolar que es el teatro para todas las escuelas de Yauco, mucha gente me llama y me dice pero ¿por qué no puedo usar el teatro escolar si soy la escuela de ranchera? ¿Por qué no puedo usar el teatro? y mucha gente tiene el pensar de que el teatro escolar solamente lo puede usar la escuela de bellas artes porque el teatro escolar está en el terreno de esa escuela y en el departamento de educación lo que dice es que el teatro escolar es para el uso de todas las escuelas públicas y privadas de Yauco. Seguro, seguro. Entonces, así mismo te digo yo, tengo el problema de que muchas escuelas quieren utilizar el teatro escolar pero no pueden porque no se les da el permiso en la escuela especializada. Imagino que ellos tendrán sus requisitos, ellas tendrán sus reglas que yo no me meto en eso y yo nunca he opinado con las escuelas que me llaman. Yo les digo que llamen a esta persona que es la persona encargada y ellos allá resuelven. Así mismo pasa entonces con el teatro de nosotros. La gente tiene su opinión y entonces dicen ah, pero ¿por qué no usan? ¿Por qué no nos prestan? ¿Por qué no es el teatro ideal? Yo te lo prestaría, ese teatro no es mío. ¿Entiendes? Que mucha gente piensa no, ese teatro no es mío. Por mí te lo presto, por mí te lo hago gratis pero a mí me contrataron para que yo diga unas reglas, para que yo las haga valer. ¿Entiendes? Mi trabajo es difícil porque mi trabajo es ser el malo, el que dice sí o el que dice no. Y a mí me da igual. Yo traería muchas más obras de teatro diferentes a las que se dan aquí. No necesariamente todas las obras de teatro que han venido son de mi gusto. ¿Entiendes? Son del gusto del pueblo. Me he dado cuenta que son del gusto del pueblo porque siempre el teatro ideal está lleno. Excepto en la obra que te dije que la cobraron muy cara. Pero el teatro siempre ha estado lleno y yo digo Dios mío, pero ¿y qué poca vergüenza viene para acá? Y a la gente le encanta. ¿Entiendes? Entonces el público reacciona a lo que quiere ver. Exacto. Mira, mira. Rafa. Si esa gente tiene la compañía, esa gente hace lo suyo, esa gente se estuvo un año preparándose para ser ese productor, te invito a que los demás lo hagan con la participación del teatro ideal. Si no, hay otros espacios que también pueden hacer arte. Aquí hay mucha gente que ha hecho arte en el Coliseo, aquí hay mucha gente que ha hecho arte en las plazas, aquí hay mucha gente que ha hecho arte en muchísimos lugares. Si no, pues se invita a que no cobren. Porque también te voy a decir una cosa, hay escuelas que han venido pero no quieren ceder en lo de no cobrar el boleto. Si hacen la obra gratis para el público, pues se trabaja de esta otra manera. ¿Entiendes? Y es mucho más fácil. Si yo no entiendo que ellos quieren cobrar, te repito. Me mantengo con la esperanza de que se pueda hacer algo. Me mantengo la esperanza de que por el bien de los jóvenes, por el bien de los... Julio, escúchame. Por el bien de ese talento. Que no apoyan la... Sí, lo apoyamos muchísimo. Me parte el alma muchas veces cuando digo pero es que no se va a poder. Pero también las escuelas a veces vienen y no ceden. Hay maestros que se las traen, hay maestros que vienen con una actitud bien negativa y es como si yo fuera a tu casa, Junior, a exigirte. Exacto. ¿Entiendes? Y a decirte lo que tienes que hacer de una mala manera. Tampoco se va a permitir en nuestra oficina no se puede permitir que vengan unas personas con unas exigencias con unas actitudes espantosas porque también se les puede sacar. O sea, ¿por qué tienes que venir con una actitud extraña que a veces es infundida por comentarios como el de hoy? ¿Entiendes? Comentarios como el de hoy que sale en Facebook. Yo tiro este comentario como lo puse en Facebook el papel aguanta todo y la gente me cree. Entonces la gente automáticamente se pone en contra de lo que tú dijiste o a favor de lo que tú dijiste. Y se ponen a pensar sin conocerme a mí, sin conocer a la alcaldesa, sin conocer los requisitos, sin conocer y estar bien de cómo hacer las cosas. Ahí estamos en el teatro, estamos a la disposición de todo el mundo, estamos a la disposición de que todo el que cumpla con los requisitos se le adquile al teatro. Hay muchos contratos que están haciendo hoy mismo salieron dos contratos nuevos, para verano vienen cosas, para el año que viene vienen cosas, o sea, se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Oye, es tan fácil como la gente piensa. Te voy a decir más, yo fui maestro de la escuela especializada en Bellas Artes en San Juan, la escuela José Julián Acosta un tiempo. Estaba literalmente al lado del teatro Tapia. Cuando yo entré a ser maestro allí, que yo era muy joven, yo pensé, ah, pues está perfecto porque la escuela de teatro está al lado del Tapia, vamos a usar el Tapia siempre. Y mira, Junior no era así, el Tapia era igual que el ideal. Había que sacar los requisitos, había que establecer si había fecha, si no había fecha, y lo usábamos bien pocas veces, y teníamos que pagar. Menos, pero teníamos que pagar. Mira, ahí yo entendí cuáles son las reglas del juego cuando son teatros municipales y cuando son cosas así. Pero, todo se puede, todo se puede arreglar mientras tanto la comunicación siempre sea efectiva, la actitud siempre sea positiva, mucha gente va a la oficina porque nosotros no solamente bregamos con el teatro, también trabajamos con los eventos públicos, trabajamos con todo lo que tiene que ver con pasos de fe, todos los permisos para la plaza pública se trabajan en mi oficina, los permisos para el parque de Lloveras también, todos los festivales y plazas y conciertos que tú has visto se trabajan en la oficina de nosotros. El problema es que nosotros pues trabajamos como un equipo, eso es lo que yo fomento en el departamento de nosotros, que somos un equipo. Yo no puedo decirte yo, 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 yo hice, o fulana, 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 fulana hizo, o el alcalde hizo, hizo, somos todos nosotros. Exacto. Así trabajamos nosotros. Hay gente que simplemente pues le gusta decir yo, 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 yo hice, yo hice, yo hice, y me encanta que los ciudadanos hagan por el pueblo, que nosotros tiren todo al municipio. Te agradezco. Hasta que los ciudadanos hagan por el pueblo. Rafa. Espero que tengan buena actitud también. Rafa, te agradezco. Y que breguen bien. Te agradezco. Has aclarado muchas dudas que tú sin, no tienes idea de las dudas que aclaraste. Sí. Hay reglamentos que hay que seguir. Hay unas reglas que no podemos cambiar así de la noche a la mañana y eso lo entendemos. la palabra traba simplemente por utilizar, pero, 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 más, más accesibilidad. Lo que entiendo en este momento. Rogamos más accesibilidad para utilizar el teatro ideal. Queremos ver a nuestros jóvenes en las tablas del teatro ideal. Queremos ver a nuestros jóvenes que se levantan como actrices, como actores y vuelvo y te repito y tú lo sabes, tú lo sabes, no hay que decírtelo. Tú sabes el talento que hay en la escuela especializada que es una escuela regional de arte. Pero no solamente en esa escuela, hay más escuelas con un talento increíble. He ido a otras escuelas a visitar y hacen, y hacen el obstáculo que me quedó guau, es chévere. Hay esto para el canto, para la actuación, para la pintura, para el baile, o sea, Tauco y Puerto Rico están llenos de talento, no solamente en jóvenes, en adultos también, o sea, somos muy talentosos. Lo que pasa es que tenemos que unirnos de verdad, tenemos que apoyarnos de verdad. El problema es esa lucha de poder, esa lucha de yoísmo, esa lucha de yo soy el que hago, tú no, salte tú para ponerme yo. Si aquí realmente fuéramos, quisiéramos el bienestar para nuestro pueblo, no estaríamos haciendo estos comentarios bobos en Facebook, no estaríamos haciendo comentarios y hablando de las espaldas, nos iríamos a orientar con buena actitud. Cuando yo tengo una pregunta para cualquier compañero director o para el mismo alcalde, yo voy y se la hago, ¿entiendes? Y es así que yo me creo unas cosas que no son y digo, anda, eso no era, ah, pues está bien, gracias, ¿entiendes? Pero muchas veces nos hacemos nuestra propia peliculita, y nos vamos con esa película hasta el final y realmente las cosas son hasta más fáciles de lo que nosotros pensamos, pero Junior, peleando no se llega a ningún sitio, no se llega a ningún sitio y esta lucha de poder de este pueblo, esta cosa de que todo el mundo quiere ser el que manda, todo el mundo quiere ser el que dice, todo el mundo quiere ser el alcalde, todo el mundo quiere ser el famoso, es increíble y más en la era de las redes sociales, todo el mundo es famoso en administrar teatro y ese tipo de cosas, gracias, Rafa, todo el mundo sabe más que yo lo que yo tengo que hacer, todo el mundo sabe más que el alcalde, todo el mundo sabe más que todo el mundo, mire gente, seamos humildes, seamos humildes y orientémonos, ¿entiendes? Si tú me vas a llamar para pedirme información porque tú lo has hecho, Junior, tú mismo, pues yo te oriento en la parte mía, lo que no sepa, te mando a la persona que te va a orientar, ¿entiendes? Pero no me llames ya peleando y no me llames altanero porque sabes que así mismo te puedo reaccionar, ¿entiendes? Lo mismo que yo te digo, no te estaciones en el parque frente a mi casa, ¿entiendes? Con el derecho de que haces tu parque, no entres a mi casa a exigirme lo que yo tengo que cocinar, cómo tengo que limpiar y cómo tengo que hacer las cosas porque es mi casa, tú lo haces en la tuya. Te agradecemos. Nuevamente, Rafa, gracias, mil gracias por aceptar, te pedimos que reaccionaras porque, vuelvo y te digo, aclaraste muchas dudas y eso había que hacerlo obligatoriamente, este foro, este foro, te agradezco a ti el espacio, te agradezco a ti que tengas el interés porque fue tu interés de llamarme para aclarar y como te digo, estoy a la orden, tanto yo como mi estás para aclarar cualquier duda y para seguir orientando todo el tiempo a la gente que no solamente es para el teatro ideal, sino estamos hablando de los eventos públicos, la plaza pública, los museos, el arte y la cultura, el turismo en este pueblo, todo lo que nos compete a nosotros, es que podamos ayudar. Este foro, al igual que la radio, sabe que está disponible para ti y para todos los funcionarios municipales porque el alcalde sabe que estamos, estamos siempre, somos pro bienestar de la ciudad y para eso, para eso estamos siempre disponibles. Gracias, Rafa, nuevamente. Gracias a ti, mi hermano, cuídate mucho, es que a la orden. Rafael Mejía, señoras y señores, ya ustedes escucharon el director de arte, cultura y turismo del municipio de Yauco, administrador del teatro ideal, que hoy se formó una controversia, una pequeña controversia como suele ocurrir hoy en día en las redes sociales por la manera en que se emiten las reglas allí en el teatro ideal. Regresamos en breve gracias a nuestros amigos patrocinadores que siempre hacen posible que estemos en este foro de Efe Radio. Gracias.